Y ahora sí, fuerte el aplauso está con nosotros Gaby Hernández, nuestra mamá esencial. Maestra, genia, crack. Gracias por venir. ¿Todo bien, Gaby? Todo muy bien, ¿cómo están? Gracias por esta invitación. Un placer para mí estar acá. Nos encanta. Y además porque nos viniste a traer soluciones, aromas, colores y además todo este proyecto que está buenísimo. Sí. Contame cómo fue que te sumergiste en este negocio tan exitoso. Bueno, la verdad que fue todo un cambio. Calculo que en la pandemia todos tuvimos una movida en cuanto a lo que era el cambio de trabajo y demás. Y ahí fue cuando decidí, yo estaba trabajando, tenía un trabajo de medio tiempo y dije, no, tengo que cambiar porque esto ya no va más para mí. Y ahí fue cuando empecé a buscar otros emprendimientos que estuvieron relacionados con esto de la venta directa. Bien. Y me gustó este, ¿por qué? Porque yo no tenía que invertir. En la mayoría tenía que comprar productos para poder revender. Sí, tenías que como pagar para poder trabajar. Claro, para poder trabajar y quedarme con ganancia. Y en este caso no, o sea, lo que recibo es una comisión por venta que es excelente. El producto lo conoce todo el país y a nivel internacional también porque tenemos la posibilidad de que esta marca esté también en países limítrofes como Bolivia, Perú, Paraguay. Ah, mirá que bien eso. Porque aparte es una empresa santafesina. Muchos no lo saben, pero está en Venado Tuerto. Ah, ¿ustedes sabían que la empresa de Essen está en Venado Tuerto, chicos? Me acabo de enterar. Una empresa súper familiar, además. Y que son primeros productos de primera calidad, no existe algo mejor porque realmente es así, para toda la vida. Creo que es el único producto que tiene garantía de por vida, que realmente sabemos todos lo que significa. Todos tenemos nuestras ollas que fuimos heredando en impecable estado, ¿no es cierto? Claro que sí. Y si no la tenés en impecable estado, también existe la posibilidad porque la empresa tiene muchísima responsabilidad en cuanto a lo que es el reciclado y el cuidado del medio ambiente. Así que también existe la posibilidad de poder canjearlas con un cambio de dinero para poder llevarte un nuevo combo. Yo digo combo porque la verdad que con una no alcanza. Tienes que tener ahí dos o tres y las terminás de lavar y las pones arriba de la cocina porque quedan como de... Además de cocinar y cocinar muy bien y es una calidad extraordinaria, también es un producto que luce estéticamente, lo hace más linda la cocina todavía. Por supuesto. Esa por ejemplo es a Celeste, Celeste, eso. Aqua, por favor. Aqua, I'm sorry. Hablemos con propiedad. Me encanta, me gusta tanto como la otra, la otra versión más... Sí, acá hay otro color también. Estas son las clásicas, permiso, ¿eh? Sí, exacto, exacto. Ahora vamos a pasar a mostrar todos los productos. Pero esta es la clásica, ¿no? Este color que nos llama directo a la infancia, ¿no? Es verdad, sí. Miren lo que es esta hermosura, preciosa. Estos son productos para toda la vida, está buenísimo y la verdad es que nos encanta. Entonces, ahora vamos a ir literalmente al negocio puntual. Sí. O sea, vos que estás ahí del otro lado, hombre, mujer, mamá, papá, ¿querés sumarte a un equipo, en este caso, de emprendimiento y de negocios? ¿Cómo hacemos, Gaby? Te llamamos, ¿no? A estos números que están acá. Se comunican conmigo, les explico muy bien de qué se trata el negocio. Como les decía, no tienen que invertir absolutamente nada. La empresa se encarga de capacitaciones. ¿Por qué? Porque es muy importante. El vendedor que está capacitado es el que más vende. Claro. Y otra cosa muy importante, el equipo que acompaña. Como líderes, nosotros acompañamos un montón, sobre todo los tres primeros meses, que son los más difíciles por ahí. Pero siempre está el para qué. Es muy importante saber por qué uno se quiere meter a ser emprendedor de una empresa, por ejemplo, como esta, o cualquier otro emprendimiento. Y vos decís, bueno, ¿cuál es tu para qué? Quiero ganar plata, quiero tener, ganarme las ollas, porque seguimos ganando ollas, manejar horarios y demás. Entonces, en base a eso, vos decidís y ahí empezás a trabajar esto. La verdad que las ganancias son excelentes, eso no lo vamos a negar todo. Y cuanto más vendemos, también tenemos la posibilidad de tener regalos, premios. Eso también es muy importante. Ah, son como promociones que vas ganando puntos y son que se canjean por premios. Claro, cada producto que vendemos tiene puntos y siempre nos ponen un desafío que es bimestral. ¿Sí? Nos llevamos cacerolas gratis. Eso está buenísimo. Tenemos cacerolas gratis, por eso siempre decimos que podemos equiparnos la cocina. Y muchas y muchos hacen eso. Ingresan, se ganan todas las cacerolas los dos, tres primeros meses y después dejan de vender, que es algo que es válido también. Cada uno hace lo que quiere. Me parece muy importante destacar eso del tiempo que dijo Vicky, porque vos sos dueño de tu tiempo. Lógicamente, si ves que empezás a vender más, le das más tiempo, pero lo podés hacer como part-time. O sea, tenés otro laburo y en paralelo tenés este, es un golazo. Y por eso también es muy importante. En mi caso, soy mamá, tengo dos chicos, también tengo otro trabajo que es en relación de dependencia y puedo llevar este negocio adelante de manera tranquila. O sea, vos dormís, vos dormís. Bueno, ahí estamos viendo el Instagram de Mamá Esencial. Mamá es en puntocial.com.ar Bueno, es tremendo. Tiene casi 170 mil seguidores, muchísimo, muchísimo. Me encanta. Lo que pasa es que a la gente le encanta ver recetas. No sé si las hacen en la casa porque esa es la realidad. Nos hacemos un montón de recetas ahí para mostrar el Instagram en donde descubrimos cómo se utilizan cada una de estas ollitas. Y hoy, Esteban, te voy a cumplir un sueño. Ay, Dios, gracias. Hoy te voy a cumplir un sueño porque yo sé que vos siempre soñaste con desmoldar, por ejemplo, este budín que miren lo que es, una topetitud. Chicos, Bake Off, no existís, Bake Off. Miren, nada, es parte de nuestra familia, Bake Off, que amamos y un éxito. Miren lo que es esta hermosura. Vos vas a aprender a desmoldar esto. ¿Sabés por qué? Porque con este sabarín de ese, mi amor, nada se pega. Yo hago siempre las tortitas de banana de mis hijos son fans. Tengo la misma, esta chiquitita de la agua con este sabarín y está buenísimo porque es la porción perfecta. Entonces yo hago dos, traigo una para mi hijo y una acá al canal, que comen todos. Sí, Samir, Samir lo comparte, Samir, Volkovich lo mismo. Me encanta. ¿Querés aprender a desmoldar esto? Dale, dale. ¿Latita? ¿Latito? Me imagino que debe ser sencillo. Bueno, yo cocinaba en una época. Te lo pido y te van, por favor, no las que están... Mirá, vos mirá esto, mirá esto. A ver. Vos mirá esto. Habla, cabra. Cuando empecé a cocinar. Mirá lo que es esto. ¡Señores! ¡Fuerte el aplauso! Miren lo que es esta maravilla. ¡Te salió hermoso! ¡Qué salió! ¡Muy bien! En un toque de eso. En un periquete. ¡Qué lindo! Mirá que estéticamente qué lindo que queda. Está buenísimo. ¡Qué bárbaro! Los productos vienen individuales, pero también hay, por ejemplo, productos como esta sartén doble, que se utilizan obviamente como si fuese una tapa o también como otra sartén. Claro. Existe esa posibilidad y también hay varios productos. Depende siempre el asesoramiento. Lo baso en cuanto... Siempre pregunto, a ver, ¿cuántos hijos tenés? ¿Cómo son tus necesidades? ¿Qué comen en casa? ¿Tenés alguna alimentación especial? Por ahí necesitas, sos celíaco o sos diabético y te tenés que empezar a cuidar. Entonces, en base a eso empezamos a trabajar. Me encanta. ¿Qué te conviene y qué no? Bien. Porque por ahí vienen con la idea de que me dicen, Gaby, quiero una olla de 28 centímetros de diámetro y es muy grande. ¿Para qué? No sé, ¿para qué vas a gastar tanto? Vivo solo, te dicen. Vamos a hacer una cosa, porque ahora quiero mostrar un poquito esta batería. La próxima nota que venga, Gaby, vamos a armar un ABC de cuáles son los elementos que tenés que tener en tu cocina, armarte tu cocina. Sí. El ABC, no hace falta que seas Donato o Narda, no. No, 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 no. Cosas básicas, bien. Bueno, mi mamá ya me va a estar llamando, no tengo el teléfono cerca, porque mi mamá es fan de ese. Mirá lo que es este panquequero. O también para hacer los mejores huevitos. Sé que vienen los huevitos. Incluso hasta tartitas, porque tienen la posibilidad de que este reborde es más ancho. Pregunto. Para desayunos, meriendas, para todo lo que quieras. ¿Da para una hamburguesa eso o no? Sí, dos hamburguesas, mirá. Sí, sí, sí. Impecable. ¿Vos que sos solito con Antonio? Mirá. Dos hamburguesitas chantajes. Bien, ¿qué más, qué más? Y esta. Mirá lo que es esto. Me parece que es la vedette hoy esa. Esta es la vedette, es muy nuevita, tiene dos meses de lanzamiento. Ah, literal, se lanzó hace poquito. Es la Flip Nuit. Yo tengo la Flip, pero la cuadrada. Mirá lo que es estar divinura. Mirá que hermosa. Se separa en dos sartenes, una por supuesto es más profunda que la otra, pero imagínate, tortas invertidas, tortillas. Me encanta. Lo que quieras. Usar esto, usar esto para no rayarlo. Siempre, siempre, siempre. Utensilios que tenemos nosotros porque es lo que cuida la antiadherente. Tal cual. Es lo mejor. Un día sos joven y el otro día se te cae la baba por una S. Claro que sí, nos encanta. Claro que sí. Nos encanta, no, realmente son productos de primer nivel. Está buenísimo. Esto tiene garantía de por vida, están buenísimos. Y acá trajimos tan solo algunas de las propuestas que nos trajo Gaby. Pero, como siempre decimos, sumate a este negocio. ¿Te gustaría ser emprendedor, ser emprendedora? Estamos hablando de un producto de primer nivel, con garantía de por vida, que sabes que no te van a fallar. Llámala a Gaby, llevé una cita con ella, asesorate y después me contás. ¿Te parece? Después contame. Me encantará. Los espero, los espero porque realmente es un negocio que vale la pena. Es argentino, es santafesino. No tenés que forzar nada porque vos decís, estoy vendiendo estos productos y ya la gente sabe. Te encanta. O sea que vas directo a lo que necesitas que es tener una comisión por la venta. Gracias. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Sos una crack. Hacemos una pausita muy breve. Dale, Vicky, vamos. Quédate ahí que ya venimos.